Tras dos meses de su designación, llegó a Caracas nuevo embajador de Colombia en Venezuela. El embajador Milton Regifo, designado por el presidente Petro tras la salida del cargo de Armando Benedetti, finalmente se encuentra en Caracas. El nuevo embajador de Colombia en Venezuela llegó casi dos meses después de su designación, el 5 de junio, por parte del presidente Gustavo Petro tras la salida del desembajador Armando Benedetti, a raíz del escándalo que involucró también a la jefa del despacho de la presidencia, Laura Sarabia. Llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, conocido como Maiketía, en un vuelo comercial, según fuentes del gobierno venezolano. De ahí perece a su antecesor no hubo convocatoria de prensa. En medio de su capacitación, Regifo estuvo presente en actividades binacionales en la frontera colombo-venezolana. Ahora se espera que presente sus cartas credenciales ante Nicolás Maduro para quedar formalmente nombrado como embajador.